Y a esta hora nos conectamos con la actividad principal de esta jornada presidencial. Buenas tardes, adelante. Martes 16 de noviembre. Mi saludo a todos y a todas. Hoy, martes de la vicepresidencia social. Martes de ofensiva social y de infraestructura. Muy importante, porque hoy vamos a entregar obras en todo el país vinculadas a la salud, a la educación, al desarrollo social. Hoy me vine al hospital Domingo Luciani. El hospital del Llanito, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lo conozco muy bien. Tenía tiempo que no pasaba por aquí. Estaba hablando con Silvia y estábamos llegando. Yo venía manejando y recordando cosas en nuestra vida. recordando cosas vinculadas a este hospital histórico del este de la ciudad de Caracas. Mi saludo. Hoy vengo a inaugurar el hospital hemato-oncológico y de radiosirugía de mayor avance de todo el país, de toda Venezuela. Se van a quedar ustedes locos. Van a quedar asombrados de la obra que se ha hecho con mano de obra venezolana. Con tecnología venezolana. Con conocimiento venezolano. Venezuela está demostrando que tiene con qué. Que tiene un potencial gigantesco. Hermoso, como lo demostraron los muchachos el sábado en el récord Guinness. Potencial hermosísimo. De niños, niñas y jóvenes de todo el país. Eso nos dejó a nosotros energizados. Cargados de energía positiva por Venezuela. Por nuestra patria. Para llevarla adelante. Nosotros tenemos que llevar adelante a Venezuela. Con trabajo, esfuerzo, conocimiento, amor. Mucho amor. Hoy estamos aquí la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. La presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La doctora Magaly Gutiérrez. Y me esperaron aquí el doctor Isaac Blanca. De Valle de la Pascua. Hermosísima lugar del Huarico. Valle de la Pascua. Doctor. Y el doctor Juan Coleman de Alemania. Mi saludo. Bueno, los dejo a ustedes. Para que le mostremos al país. La puesta en funcionamiento. De estos laboratorios. De estos centros científicos médicos. Que van a atender a decenas de pacientes. Que en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Tienen garantizada su salud gratuita y de calidad. Por favor, doctor. Muchas gracias. Presidente, estamos en el laboratorio de citogenética. Que es un laboratorio. Citogenética. Citogenética. Un laboratorio muy importante. Porque usted sabe que el cáncer es una enfermedad genética. Aquí, la función de este laboratorio es analizar el núcleo de la célula cancerosa. Para ver cuáles son sus alteraciones. Desde el punto de vista de los cromosomas. Que se expresan y que le dan la malignidad a la célula cancerosa. Por eso usted ve aquí todo este arsenal de equipos. Un arsenal de equipos. De equipos. De primer nivel. De primer nivel. Sí, señor. ¿Qué exámenes se harían aquí, por ejemplo? ¿Viene un paciente? ¿Qué es referido aquí? ¿Qué exámenes? ¿Cómo lo atienden? Lo atienden. Comienza con una muestra de ese paciente. Que puede ser una leucemia. Puede ser un tumor sólido. Aquí llega y procesamos la muestra. Fundamentalmente, el núcleo celular queremos saber si tiene alteraciones, rupturas cromosómicas, traslocaciones cromosómicas. Todo lo que tiene que ver con el núcleo celular que se altera en la célula cancerosa. Correcto. Y eso da el conocimiento que necesita el clínico para hacer un tratamiento apropiado de esa patología. Correcto. Eso es fundamental. Estamos en estos lugares de trabajo donde la ciencia y la tecnología se juntan para dar los diagnósticos y preparar los tratamientos más precisos a aquellas personas que tengan alguna dolencia cancerígena, algún problema de cáncer. Vamos a seguir mostrando hacia adelante, doctor, por favor. Sí, señor presidente. Vayan ustedes adelante. Que su palabra vaya adelante. Yo voy aquí con Silvia. Con Silita. Adelante, doctor. Aquí trabajan, son citogenetistas y biólogos moleculares. Correcto. Tenga cuidado ahí, por favor. Continuamos adelante en la inauguración de este centro clínico de primer nivel mundial para todos los venezolanos y venezolanas, doctor. Presidente, aquí, como usted ve, tenemos un arsenal de equipos de congeladores que son los que se requieren para mantener toda la cantidad de reactivos, muestras. Cada uno tiene una condición especial. ¿Qué dice el doctor? Ya contamos aquí con los reactivos necesarios para eso. Ya tenemos todos los reactivos para comenzar. Bueno, burlando y superando y venciendo dificultades, las sanciones, el bloqueo. Venezuela tiene sus reactivos. Y tiene con qué, Venezuela, como lo están demostrando estos médicos especialistas de acá del centro hemato-oncológico-radiología. Adelante, doctor. Vamos a seguir explicándole. Lo están viendo en todo el país. Sí, sí, mi presidente. Estamos en el laboratorio molecular. Estamos justamente entrando al laboratorio molecular. Molecular. Esta es la primera parte del laboratorio molecular, que es lo que se conoce como el área de pre-PCR. Aquí tenemos para diagnóstico molecular de virus, diagnóstico serológico de virus. Y todos estos equipos son los que requieren los especialistas para realizar su trabajo. Bueno, doctora Magali Gutiérrez, cuéntenme un poco cómo el país vence las dificultades, cómo vencemos las sanciones, cómo avanzamos en el montaje de laboratorios y de centros clínicos de tanto nivel de especialización y de avance tecnológico, por favor. Gracias, presidente. Podemos ir avanzando. Cómo no. Este es un laboratorio de biomedicina molecular. Y este laboratorio cuenta con seis laboratorios auxiliares, que cada laboratorio se va a especializar en hacer un diagnóstico de PCR, de virus, de inmunohistoquímica, de histo... Mire, se lo permite. Mire, completo. Completo, con reactivos de China, de la India, de Dinamarca... Afortunadamente, de China, de la India y del mundo. Y todos nuestros equipos, presidente, que están en estos laboratorios, lo más importante es que no son equipos cerrados, son equipos abiertos. Quiere decir que pueden utilizar reactivos de cualquier casa comercial. Excelente, muy buena idea para quien lo diseñó así y lo planificó. También tenemos un sistema informático que nos va a permitir monitorear desde el que el paciente viene a la primera cita hasta la última cita de su tratamiento, monitoreándolo por un sistema computarizado que el médico obtendrá acceso desde su teléfono celular y desde la máquina para cargar los datos en los servidores. En lo que llaman la telemedicina. Correcto, estamos llegando, presidente, al laboratorio del HLA, que esto forma parte de este grupo de laboratorios clínicos, donde vamos a permitir estudiar quiénes son donantes para trasplante de médula ósea. Correcto, tan importante. Y eso del trasplante de médula ósea, para lo del paciente y también quien quiera donar. Correcto. Puede ser familiar o no puede ser la familia. Claro, es muy importante el tema de los trasplantes y cómo nuestro país ha sufrido con las sanciones y el bloqueo. La consecución de todos los componentes médicos, farmacológicos para los trasplantes. Ahora vamos a avanzar en un plan de aceleración de los trasplantes. Es una de las cosas más importantes que he aprobado en los últimos días. Y los trasplantes de médula ósea, bueno, ya tiene este hospital, ya tiene este laboratorio, para aquellos venezolanos y venezolanas que están esperando su operación. Vamos a garantizársela plenamente, con todo el tratamiento, con toda la atención amorosa y volver a retomar el tema de los trasplantes que están afectados por las sanciones criminales del imperialismo norteamericano. Vamos remontando la cuesta y superando las dificultades. Adelante. Correcto. En este sitio donde decimos que podemos hacer, recibir muestras de pacientes para crear un registro. Un registro internacional que nos va a permitir que en este laboratorio sea certificado para cualquier parte del mundo, cualquier persona que se encuentre, que no consiga donante. Nosotros vamos a tener un registro de donantes de médula ósea. Y si son compatibles, pueden venir a Venezuela a hacerse su trasplante de médula ósea. Siempre pensando como Cristo, en el amor y la solidaridad, en el apoyo mutuo de todo el que lo necesite. Aquí estamos mostrando el hospital hemato-oncológico y de radiocirugía más avanzado de Venezuela, del país, afortunadamente. Mostrando sus laboratorios, todos sus equipos. En tiempos de sanciones criminales, Venezuela se crece. Venezuela tiene con qué. Venezuela avanza. Venezuela trabaja. Articula especialistas, médicos, científicos. Articula el conocimiento y el amor. Se nos mueve a todas y a todos. ¿Qué tenemos que mostrar aquí? Nada más y nada menos, este es un laboratorio de criopreservación. Este laboratorio se especializa en agarrar la médula de los niñitos cuando nacen, cordón umbilical. Allí la procesamos, las que sean compatibles, se van a guardar. Células madres. Se van a guardar en estas neveras. Y también, para aquellas personas que sufren de cáncer y que tienen edad fértil, antes del proceso de quimioterapia y de radioterapia, se le va a extraer el óvulo y el espermatozoide al hombre y a la mujer, para preservarlos, para que después tengan derecho a la familia, que es lo que estamos buscando, el derecho a la vida, el derecho a la familia, a la procreación. Y este laboratorio es totalmente gratuito. Excelente. Para ello, tenemos una planta de nitrógeno que va a producir 50 litros de nitrógeno al día, que nos va a permitir conservar estas muestras por lo menos de 10 a 20 años en este laboratorio especializado. Quiere decir que no tenemos que depender de ningún servicio adicional que nos produzcamos nosotros mismos. Adicionalmente... Tenemos servicios propios, de la más alta calidad. De igual manera, tres plantas eléctricas de mil KVA cada una, que están conectadas. Si falla una, agarra la otra. Están interfazadas, una con la otra. Se pega una detrás de la otra. Correcto. Han pensado en todo y verdaderamente estar aquí. Ustedes adelante, por favor, los invito. Los dos médicos, la doctora Magaly Gutiérrez. Presidente. Precisamente aquí estamos viendo lo que es la concreción de años de esfuerzo. El hospital hemato-oncológico y de radiosirugía, Domingo Luciani, aquí, al lado del gran hospital del Llanito. Vamos a ver la unidad de trasplante de hematopoyético. Unidad de trasplante. Doctor Blanca, por favor, tome la batuta. Adelante, presidente. ¿Cómo vale la batuta, Magaly? Que nos está esperando un doctor. ¿Otro doctor? Otro doctor. Ah, yo le estaba dando la batuta al que no era. El doctor Carlos Núñez. Carlos Núñez, el director. Director y también el oncólogo. ¿Qué me puede explicar aquí para todo el país? Buenas tardes, presidente. Bueno, este es el área de hospitalización. Aquí vamos a contar con nueve habitaciones. En estas nueve habitaciones se va a realizar el trasplante de médula ósea. Se hospitaliza el paciente y se procede a hacer el procedimiento. Te digo que esto aquí se ve no solamente bello, hermoso, sino seguro. Porque se trata que de aquí se le tiene que dar la seguridad máxima, óptima a los pacientes. Tenemos entonces el estar de enfermería donde se van a monitorizar los pacientes. Cada cuarto tiene una cámara y esto te permite monitorizar el paciente a las 24 horas. Recordemos que es un paciente que no tiene ningún tipo de defensa y que dentro del cuarto va a estar solo si es un adulto. Y si es un niño debe estar acompañado de algún familiar. Correcto. Con toda la seguridad. Correcto. La bioseguridad. Correcto. A la cual estamos tan familiarizados ahora la bioseguridad. Aquí está el salón, miren. Esta habitación, todas las habitaciones son iguales. Tienen un sistema de presión negativa. ¿Qué quiere decir esto? Este cuarto está presurizado, esta puerta se abre y hasta que esta puerta no se cierre, esta no se abre. Correcto. Ok. Después que ingresamos, encontramos al paciente en esta habitación donde se realiza el trasplante de médula ósea y va a permanecer entre 4 y 5 semanas si todo está, si no hay ninguna complicación. Si no hay novedad, como dice. Correcto. Correcto. Esto que tenemos enfrente es el pasillo de las visitas. Es un paciente que no tiene defensa. Entonces los familiares lo visitan a través de esta vibra. Esto lo había visto yo en película. Ok. Se comunican a través de un teléfono por el intercomunicador que está afuera. Qué belleza. De verdad. Los felicito. Y les agradezco su humanidad, todo su sentimiento, toda su perseverancia, porque todo esto se hace por amor. Gracias. Por amor a nuestro pueblo, por amor a la salud, por amor a la humanidad. Todo esto se hace con mucho esfuerzo. Todo esto se hace con sacrificio, desprendimiento. Todo esto se hace con mucho compromiso. Porque todo esto se hace por el bien de los demás, por el bienestar común, por la salud pública, gratuita y de calidad. Nada de esto se hace por dinero. Nada de esto se hace por dinero. Todo se hace por desprendimiento. Cristo, Cristo Redentor. ¿Tú eres cristiano? Sí, señor. Somos cristianos. Y sabemos que Cristo vino a salvar al hombre, a la mujer, a los pueblos. Y vino a demostrar en el ejemplo lo que es la solidaridad, el sacrificio, el dar por los demás. En uno entregar de cuerpo y alma su vida por los demás. Y así son ustedes. El nuevo Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el IBSS. ¿Qué me tiene por aquí Alfred Nazaret? ¿Qué más le tenemos que decir, doctor? Bueno, después que el paciente está en esta habitación, en el momento que la médula comienza a responder, después de la cuarta, a partir del decimoquinto día que se le realiza y se ve que la médula está respondiendo, cuando el paciente se evidencia que tiene algún tipo de defensa, sale de esta habitación y va a las dos habitaciones que se encuentran al final del pasillo para terminar la evaluación del trasplante y decidir el egreso. Desde el Centro Hemato-Oncológico y de Rehabilitación, Domingo Luciani, aquí en el Llanito, en Petare, les digo misión cumplida. Entrego formalmente todas las instalaciones científicas y hospitalarias del Centro Hemato-Oncológico, Domingo Luciani, las entrego. ¿A quién las entrego? Hoy, día martes, 16 de noviembre, día de ofensiva social en la salud, en la educación, en las bases de misiones. Hoy, vamos rumbo a la meta, 2.000 bases de misiones socialistas. Hablando de salud, de educación, de misiones, grandes misiones, vámonos directo a la parroquia Sucre. Parroquia Sucre, en el oeste de Caracas, allá en el barrio Federico Quirós, mis amigos y amigas, mis camaradas del barrio Federico Quirós, allá van a activar la base de misiones que ellos le pusieron el nombre de la casita de Nicolás, la casita de Nicolás en el barrio Federico Quirós. Adelante, ministra. Gracias por el pase, presidente. Muy buenas noches. Acá, con un abrazo hermanado en Revolución, los saludamos, todo el poder popular que se ha organizado para hacer la inauguración, formar el día de hoy, de esta base de misiones que muy bien usted lo ha mencionado. Le han colocado el nombre de la casita de Nicolás. Ellos orgullosos de recibir el día de hoy todo el apoyo, o el resultado, mejor dicho, de todo el apoyo que ha hecho el gobierno bolivariano. Esta base de misiones, pues, viene a hacer la instalación de todas las misiones y grandes misiones, y asimismo, todo el sistema de protección. Este plan de ofensiva se caracteriza, presidente, por ser amoroso, humanista, y es por eso también que reconoce las capacidades de nuestro pueblo, que además es productor. El día de hoy estamos haciendo, desde el acompañamiento, el asesoramiento desde el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el financiamiento en insumos, herramientas, semillas, para el fortalecimiento de una experiencia productiva que el Poder Popular ha visibilizado y ha proyectado como fundamental para la alimentación de esta gran comunidad. Y asimismo, 21 espacios productivos más que han caracterizado y que ya son visibles y propuestos para la producción. Pero queremos, presidente, que sea nuestra camarada Johanna Bolívar quien le cuente sobre esta experiencia. Buenas tardes, mi querido presidente. Lo invito a entrar a nuestra casa, la casita de Nicolás, que en honor a usted se le puso este nombre, la casita de Nicolás, que en el 2011 usted estuvo aquí en nuestra comunidad y es y seguirá siendo el padrino de nuestra comunidad. Le traigo esta sorpresa de esta foto cuando usted vino aquí en la comunidad. Le damos las gracias a la compañera Marjorie Moreno que nos ha estado apoyando estos cuatro meses de lucha continua con todos los voceros de Federico Quirós. Saludos, presidente y el país. Aquí estamos de fiesta en esta jornada de ofensiva social y territorial. Una base de misión más que le entregamos a nuestro pueblo para seguir protegiéndolo. Este es un esfuerzo, presidente, de todo un ejército de hombres y mujeres que hemos trabajado para hoy estar aquí. El gobierno nacional, a través del sistema de misiones, grandes misiones. También tenemos el gobierno local, la alcaldía de Caracas, el gobierno de Distrito Capital, pero sobre todo esto que estamos haciendo hoy es el resultado del trabajo y la organización de un pueblo que no ha dejado de resistir y que hoy se encuentra en ofensiva. Presidente, yo le quiero mostrar aquí parte de las políticas que estamos activando desde esta base de emisiones. Aquí tenemos el plan Z, que usted nos ha dicho hay que ir a estimular la economía productiva nacional. Y aquí están nuestros hombres y mujeres produciendo y desde el gobierno nacional, de manera amorosa, de manera calurosa, le lleva estos zapatos a nuestro pueblo que hoy ha sido en gran medida impactado por esta guerra. También, presidente, aquí tenemos las políticas de alimentación, casas de alimentación, proteína, el Instituto Nacional de Nutrición son parte de las políticas alimentarias que esta base de emisiones hoy va a tener. Yo quiero hoy reconocer el trabajo de estas mujeres guerreras que se levantan cada mañana para ir a atender a aquellas personas de esta comunidad de Federico Quiró que hoy necesitan del mayor apoyo de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, para ir a atenderlos, que son nuestros niños, niñas, lactantes, adultos mayores. Y me quiero detener aquí para decirle que aquí hay una luchadora, una patriota, es nuestra querida nena. Esta señora que usted de aquí, presidente, ha cedido este espacio, la parte de abajo de su casa, para convertirla en una base de emisiones socialistas. Y nosotros estamos aquí orgullosos de ella y le decimos que vamos a seguir trabajando. Esta base de emisión, presidente, también tendrá el día, a partir del día de hoy, contará con parto humanizado. Es una política. Ningún país del mundo se preocupa por nuestras lastantes, por nuestras estantes. Y nosotros hemos dicho que esta base de emisiones y las 1.700 bases de emisiones activaremos el parto humanizado desde nuestras bases de emisiones como la política para ir defendiendo y pensando en nuestros semilleros de la patria, en nuestros niños, en nuestras niñas. Y la otra política que aquí tenemos, que no nos puede faltar, son las políticas educativas. Si vamos a ir a la recuperación del estado de bienestar social, debemos empezar por la educación. Y yo quiero nuevamente aquí afianzar que este es un trabajo que se hace gracias a la comunidad. Nuestros facilitadores de Robinson y de Rivas son facilitadores de la comunidad que van a estar aquí acompañando todo este proceso formativo de nuestros misioneras y misioneros. Finalmente, presidente, quiero mostrarle aquí, usted nos ha hablado en los últimos meses de la economía productiva local. Nosotros hemos encontrado en las bases de emisiones que hay gran potencial y que en nuestro punto y círculo y las propias bases de emisiones se encuentran hoy produciendo, principalmente en la producción agrícola. Por eso nosotros, con el Ministerio de Agricultura Urbana, estamos allí potenciando esta política que es entregarle el financiamiento a nuestros productores y productoras. Ahora, presidente, quiero darle el derecho de palabra a otra lideresa, a mi lady, que ha venido trabajando, pues parte del equipo que trabaja la cartografía social y económica para que ella le diga este tema. Buenas noches, presidente. Un saludo revolucionario de nuestra comunidad Federico Quirós. Hoy nos encontramos aquí en nuestra base de emisiones, en la casita de Nicolás, lo cual tenemos conformado por ocho comunidades, 1.142 casas, 7.352 habitantes y 1.838 familias. Queremos también decirle, presidente, que estamos en una zona SOPI desde el año 2011, el cual se viene realizando un trabajo con INGRA y Vicepresidencia de la República, lo cual nos ha permitido identificar los terrenos para la producción y los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Queremos también decirle que junto al pueblo y junto al Ministerio de Agricultura Urbana, vamos a ir sembrando para el beneficio de nuestra comunidad. Aquí se encuentran los niños de nuestra patria. Queremos decirle, presidente, que usted cuenta con este ejército de hombres y mujeres para seguir luchando día a día por la revolución y por el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí nos encontramos, presidente, en una cancha que ha sido rehabilitada gracias a la revolución bolivariana y que hoy en día nuestra comunidad goza de las ayudas sociales como es José Gregorio Hernández, la entaza en Materna, hogares de la patria. Quiero darle el pase a la camarada Joana Carrillo, que es la coordinadora de las misiones y grandes misiones. Bueno, presidente, así es, en este trabajo mancomunado, una gran fuerza de tarea, pueblo organizado, misiones, grandes misiones, todo un sistema de protección que viene atendiendo y protegiendo a toda nuestra población. Y en este sector también se ha generado todo un despliegue, un despliegue casa a casa, donde nuestros médicos, médicas de la salud, seguro social, barrio adentro salud, también se han dirigido, barrio adentro, a seguir identificando a las personas que todavía no han sido vacunados contra el COVID-19. Y hemos logrado identificar 2.116 personas, que justamente se genera aquí en el módulo de atención la vacunación permanente para garantizar el 100% de vacunación contra el COVID-19 como una política de protección, presidente. Y en el marco de todo eso, también la protección a través del carnet de la patria, misiones y grandes misiones, porque sin duda alguna, juntos, sin duda alguna, podemos seguir luchando y tributando a esta Venezuela extraordinaria que queremos todas y todas, porque junto, presidente, todo sigue siendo posible. Así es, presidente. Bueno, estamos contentos y contentas de anunciar el día de hoy que esta base de misiones representa una de las 100 bases de misiones que se inaugura en todo el territorio nacional. Sigue siendo la política social nuestro gran horizonte, nuestro gran objetivo, nuestro gran paso por conseguir construyendo nuestra revolución bolivariana, por seguir incorporando en todas las políticas de atención social a nuestro pueblo, a nuestro pueblo que sigue resistiendo de manera victoriosa, como usted lo dice, de manera constante. Y hoy, además, como lo hemos mencionado en todo el recorrido, se compromete a seguir caracterizando todos los espacios para la producción, para el autoabastecimiento comunal, para el autoabastecimiento familiar, porque es la organización del poder popular la que caracteriza toda la fuerza, todo el trabajo que se ha venido realizando en este espacio para lograr el día de hoy esta base de emisiones y además la recuperación de esta cancha, la recuperación del ambulatorio que hoy es un espacio donde junto a Barrio Adentro estamos realizando la vacunación que usted ha orientado. Aquí está su pueblo, presidente, alegre, feliz, celebrando que una vez más es el gobierno bolivariano, es la revolución bolivariana quien da un paso al frente por la protección social. Desde aquí, presidente, queremos agradecerle y por supuesto decirle que juntos y juntas todo es posible. Gracias, presidente. Adelante. Bueno, alegre de ver ahí la casita de Nicolás como le han puesto a ustedes. Esto son cosas que se le ocurre a la gente, a la comunidad, al consejo comunal. la casita de Nicolás. Es una expresión de cariño, de amor. Como la otra vez, una base de misiones le pusieron el nombre, la base de misiones Silita y Nico en la Vega. Son cosas del pueblo, de amor. Son expresiones de amor. y las expresiones de amor se responden con amor, con agradecimiento. Amor con amor se paga y se paga bien. Estaba viendo una foto de una vecina. Tiene una foto que aparezco yo y creo que ella también. Ah, vecina, esa foto, muéstrame esa foto y cuéntame. Esa foto de dónde viene. Vamos a ver la foto. ¿Qué te parece, Greicy? Esa foto de dónde viene. Cuéntame, vamos a mostrarla. Adelante. Esta foto viene de que usted estuvo aquí en el 2011, mi presidente, cuando empezó todo lo de Federico Quirós, que fue que la decretaron zona Sopi. Y esta foto se la tomó usted aquí cuando sigue siendo el padrino de Federico Quirós. Así es, presidente. La comunidad, el barrio, lo sigue teniendo usted como el padrino de todas y de todas. Por eso mantienen estas fotografías y ellos decían que era importante mostrársela, porque usted vino para acá y hoy nosotros venimos a visibilizar todo el trabajo que desde ese momento usted se comprometió a hacer y que hoy sigue siendo una política social del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana. Cerca para poder yo apreciarla. Para que ustedes vean que fue en el 2011, hace 10 años. Muéstrala cerquita. Ah, ahí sigue hablando Greicy. Es que ellos no nos escuchan. Bueno, vamos a ver que en el momento nos escuchan. Estamos precisamente en el barrio Federico Quirós. Mis ahijados y ahijadas. Que Dios me los bendiga a los ahijados y a las ahijadas de Federico Quirós. Para ver la foto, yo no sé si el camarógrafo puede acercarse más. Me gustaría verla porque es algo bonito. Fue una visita que yo hice en el 2011. Yo era canciller de la República. Pero el comandante Chávez también me nombró. Mira, ahí está. Estoy igualito, ¿verdad? Igualito, vale, mira. Con mi camisa blanca como hoy. La misma camisita de hace 10 años la tengo puesta hoy. Me la la vacilita que tiene una técnica especial. Me la echa almidón la plancha y me la pongo, mira. Ahí está con la vecina. Qué buena foto, chico. Cuántas cosas hay por ahí, ¿verdad? Entre los barrios, entre las comunidades, entre las calles. El amor, el amor es lo que nos califica a nosotros. El amor, el amor. No usábamos tapabocas en la época. Uno ve esa foto. Mira, 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 esa reunión, chico. Esa reunión. ¿Quién está al lado? Jorge Rodríguez, era alcalde de Caracas. Recuerdo cuando fuimos para allá. Jorge Rodríguez Gómez, míralo. la heroica Caracas, alcalde heroico. Bueno, mi saludo a Federico Quirós, los felicito por estas bases de misión. Manténgala bonita, arregladita, pintadita y que funcionen todas las misiones y grandes misiones para llevarle salud, educación, vivienda, trabajo, emprendimiento a los habitantes del barrio Federico Quirós y sus aledaños y sus vecinos y vecinas. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Pronto los voy a visitar. Pronto. Para darles un abrazo de fin de año. Un abrazo de feliz año a todas y a todos. Bueno, excelente. Esta jornada nocturna de trabajo. Está oscureciendo temprano, casi a un cuarto para las seis ya estaba oscurito aquí. Está oscureciendo porque ya estamos en el mes número once. En el mes de noviembre. Noviembre, noviembre, noviembre. Ya se va a noviembre. Dentro de unos días apenas tenemos elecciones. Ah, Márquez, me avisas cuando estemos listos. Dentro de unos días tendremos elecciones. Yo llamo a todo el pueblo de venezolano a votar. Apenas faltan miércoles, jueves, sábado. Me comí el viernes, me lo tragué con espina y todo. Repito, faltan apenas unos días para ir a elecciones. Estamos en martes, 16. Miércoles, 17. Jueves, 18. Viernes, 19. El viernes hay eclipse de luna llena auspicioso para los proyectos. Auspicioso sale en miastral. sábado 20 de noviembre y domingo 21 de noviembre un lindo amanecer y el pueblo a votar. A elegir sus gobernadores, sus gobernadoras, a elegir sus alcaldes, sus alcaldesas. Ya salió hoy un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos a declarar contra las elecciones libres y soberanas de Venezuela. Da pena ajena, da vergüenza como el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero, que se vienen preparando con profesionalismo, con el mejor sistema automatizado del mundo para votar, el sistema más auditado del mundo, auditorías previas, antes, durante y después del proceso electoral. Se hacen auditorías de software, se hacen auditorías de los sistemas de transmisión, se hacen auditorías firmadas por los testigos de todos los partidos políticos, por testigos internacionales, se hace el mismo día de las elecciones, se hace la auditoría del 54% de las mesas electorales, la auditoría para ver si lo que transmitió se corresponde con el acta de votación de la mesa electoral, es un proceso electoral con garantías únicas en el mundo, quisiera Estados Unidos tener un sistema de garantías electorales como tiene Venezuela, ha habido un proceso electoral de plenas libertades en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los postes, en las paredes, plenas libertades y participación, todos los candidatos que han querido inscribirse se inscribieron, más de 70 mil candidatos y candidatas, récord mundial, récord Guinness, más de 70 mil candidatos y candidatas, todos se inscribieron, más de 70 partidos políticos y movimientos políticos nacionales, regionales, el Consejo Nacional Electoral trabajando en plena unidad como un todo, tomando decisiones, y ahora viene el Departamento de Estado, préstame mi teléfono, ahí tengo la declaración, se las voy a leer para aquellos que no la han visto, ¿dónde está mi teléfono? Aquí está mi teléfono, ustedes no la han visto porque están trabajando, nosotros trabajamos y como trabajamos muchas veces nos enteramos de estas noticias si acaso en la noche, o no nos enteramos, pero ya está conspirando el Departamento de Estado contra las elecciones de Venezuela y yo tengo que alertar al mundo y repudiar las declaraciones insolentes e intervencionistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica contra la impecable organización electoral de Venezuela. A Venezuela se respeta, tenemos que hacerla respetar y la forma de hacerla respetar es salir a votar y darle con la mano una cachetada al Departamento de Estado con tu voto para que respeten a Venezuela a votar a votar y a votar para exigir el respeto a nuestro país. Fíjense ustedes, valga el comentario, estamos en un acto social, pero es que de verdad molesta, molesta mucho, molesta, molesta mucho, molesta mucho. Aquí tengo la declaración, la conspiración permanente contra Nicaragua, conspiración permanente contra el hermano Daniel Ortega, la revolución sandinista, derrotada, conspiración permanente contra Cuba, derrotada, triunfo de la revolución cubana y del presidente Miguel Díaz Canel, tremendo triunfo, conspiración permanente contra Bolivia y el hermano presidente, Lucho Arce, derrotada, conspiran contra los procesos de independencia, porque no quieren que surja el ejemplo de una alternativa antineoliberal, anticapitalista, quieren acabar con la fuerza de rebeldía que se ha multiplicado en América Latina y el Caribe y somos ejemplos, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, el ALBA, la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América, por eso es que el imperialismo norteamericano actúa como imperio para atacar y no surjan alternativas humanistas, socialistas, progresistas, revolucionarias, con el ejemplo de Sandino, con el ejemplo de Martí Fidel, de Maceo, con el ejemplo de Tupac Catari y Bartolín Asiso, con el ejemplo de Bolívar, con el ejemplo de Chávez, mira que fortaleza espiritual, quisieran ellos tener esa fortaleza nuestra, un Bolívar, un Antonio José de Sucre, un Rafael Urdaneta, un Ezequiel Zamora, un gran cacique huaycaipuro, un negro primero, quisieran tenerlo, no lo tienen ni lo tendrán, quisieran ellos tener un Hugo Chávez Fría, como ejemplo, referencia, paradigma, quisieran ellos tener un Antonio Maceo, un José Martí, un Fidel Castro Ruz, quisieran tener ellos, no lo tendrán jamás, quisieran tener un Augusto César Sandino, un Carlos Fonseca Amador, un Tomás Borges, quisieran tener un Tupac Katari, un Tupac Amaru, un Evo Morales, y no lo tienen ni lo tendrán, miren lo que declaró el Departamento de Estado, yo estoy, levanten la mano los que no habían leído esta noticia, presentes aquí, los que no sabían de esto, levanten la mano con sinceridad, miren, ninguno de ustedes, y los camarógrafos, si la sabían, menos mal, también informaban los camarógrafos, ninguno la sabía, a mí me la estaban confirmando, si era verdad, porque la publica NTN24, que es la cloaca de Álvaro Uribe Vélez, NTN24, es la basura de las basuras, y normalmente lanza face news, mentiras, ataques, cuando hay un ataque sucio, la cloaca NTN24, es el que lo saca, contra los movimientos progresistas, contra Venezuela, contra la revolución, entonces cuando lo vi, lo mandé a confirmar, y me lo confirmaron, dice, el titular, administración Biden, advierte que elecciones regionales de Venezuela serán manipuladas, ya ellos actúan por adelantado, for fight, para marcar las elecciones de Venezuela, así hicieron recientemente con las elecciones de Nicaragua, y después se mueven con su lobby a buscar a la derecha para que salga el coro de la derecha a decir Venezuela, Venezuela, o salga el coro de la izquierda cobarde, porque hay una izquierda cobarde que se hace llamar progresista y termina de rodillas a la política del imperio norteamericano, lamentablemente, lamentablemente, entonces dice, la Casa Blanca se refirió al próximo evento electoral en Venezuela que se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre, y el cual, según un sector de la oposición, entonces pone en primer párrafo, según un sector de la oposición, no cuenta con las condiciones necesarias para su ejecución, ¿quién es ese sector de la oposición? ¿quién es la rata de Juan Guaidó? el terrorista y asesino de Leopoldo López, ah, pero aquí lo reivindican, primer párrafo, segundo párrafo, según dijo un vocero de la Casa Blanca, a Jorge Agobian, corresponsal de la Voz de América, la Voz de América es la radio, es un medio de comunicación radial de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos, es oficial, pues trabaja directamente quien lo dirige en la CIA, eso no es secreto, eso es así oficialmente, la Voz de América, según dijo un vocero de la Casa Blanca, Jorge Agobian, corresponsal de la Voz de América, las elecciones de gobernadores y alcaldes, comillas, serán manipuladas, y ellos agregan por el régimen de Maduro, después dice, Agobian, en un Twitter, comillas, la Casa Blanca se refiere a elecciones regionales en Venezuela como votaciones y augura que serán manipuladas, nos dice un vocero, escribió Agobian, claro, Agobian no dice quien se lo dijo, es la forma ellos de decir sin decir, muy a la colombiana, sin decir, digo todo, dejo correr, dejo correr, dejo colar, por eso yo le hago un llamado, estoy leyendo un mensaje aquí, Diosdado Cabello Rondón, me dice que estuvo en Yaracuy, portugués y Falcón, excelente, Diosdado, muy bien, vi a Jorge Rodríguez en Anzuate, excelente, nosotros estamos con sinceridad, respetando los reglamentos electorales, llamando al pueblo a votar, por eso frente a esta agresión, yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas de bien, a prepararse para el domingo, tempranito, este domingo que viene, este domingo, atención, a todos los trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras, personas que me escuchan, compatriotas que me escuchan, es el domingo que viene, cinco días y un lindo amanecer, el domingo que viene, prepárese con su familia, con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, con su madre, padre, abuelo, abuela, nieto, nieto, con su vecino, con su vecina y vamos todos a votar por la democracia venezolana, por la paz de Venezuela, por el sistema electoral perfecto que tenemos, por el futuro, por la prosperidad, vamos a votar, a votar, ahí usted tiene todas las opciones de candidatura, 23 gobernaciones se eligen, 335 alcaldías, incluyendo Caracas, que Caracas es un municipio, municipio libertador, Caracas tiene una situación organizativa, organizativa siempre, antes fue un distrito federal, ahora Caracas es municipio, libertador es un municipio y una alcaldía al frente de Caracas, pero también es distrito capital y tiene un jefe del distrito capital, tiene dos autoridades, un ejecutivo que yo designo de acuerdo a la constitución, Naum Fernández, y una alcaldía, una entidad territorial regida por una alcaldía, bueno, que el pueblo debe elegir, son 335 alcaldías, incluyendo Caracas, y son 23 gobernaciones, así que vamos a votar, yo estoy muy entusiasmado, Silia, mi esposa, también muy entusiasmada, Silita y yo listos para ir a votar, a votar, llamo a votar y a respaldar al poder electoral venezolano, y llamo a todos los candidatos y candidatas, a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales, a jugarle limpio al sistema electoral, a jugarle limpio a Venezuela, y reconocer los resultados electorales una vez que sean emitidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral, llamo al respeto a los resultados electorales, y llamo a los candidatos y candidatas los llamo a repudiar las declaraciones que se pretenden del Departamento de Estado, y a pedir respeto al sistema electoral de Venezuela. 29 elecciones con esta del domingo, 29, cuéntenlo ustedes, en los últimos 21 años hemos ido a votar 29 veces, récord mundial, récord mundial, un país con una democracia vigorosa, activa, plena, una democracia que ha sido agredida con intentos de asesinato al presidente, con intentos de invasiones, con la Operación Gedeon, con intentos de acciones terroristas como disipamos recientemente, una democracia agredida que ha demostrado su fortaleza frente a la agresión, como que uno está aquí parado y se le viene un monstruo encima a agredirlo, y uno lo que hace es poner los brazos así, resiste las primeras andanadas y después responde, así hemos sido nosotros, así hemos sido no nos han tumbado no nos han tambaleado ni una sola vez hemos resistido con fortaleza y hemos noqueado en todos los escenarios las agresiones del enemigo de Venezuela y es así Mervi Maldonado ¿tú tienes duda? jamás Mervi Maldonado vicepresidenta compañeros, compañeras valga el comentario institucional valga el comentario como jefe de estado para que todos los venezolanos y venezolanas nos preparemos y tengamos una gran fiesta electoral el próximo domingo 21 de noviembre y todos a respetar los resultados electorales para que le demos una lección de democracia y constitucionalidad al mundo entero con placer bueno, seguimos en lo nuestro seguimos en el trabajo señora vicepresidenta compañeros doctores le agradezco mucho a los doctores Carlos Núñez al doctor Blanca le agradezco mucho al doctor alemán ¿cómo que se llama? Coleman le agradezco toda la exposición que hicieron sobre la inauguración de lo que yo creo es el área científica médica clínica más avanzada de toda Venezuela no me atrevería a decir de toda América Latina aunque pudiera decirlo de verdad que aquí tenemos un portento ha sido una inversión de 17 millones de dólares centavo a centavo hemos traído los equipos bueno por los caminos verdes hemos traído los reactivos y todo y aquí lo tenemos completo ¿para la salud de quién? de quien la necesita del hombre y la mujer noble del hombre y la mujer de a pie del pueblo de Venezuela para la salud de todas y de todos para eso es que trabajamos para eso es que trabajamos estamos listos también buenas noticias a mis vecinos del cafetal mis vecinos y vecinas del cafetal municipio Baruta estado Miranda vecinos y vecinas del cafetal queridísimos y queridísimas hoy ya entrego totalmente recuperada reconstruida y operativa el centro de salud de diagnóstico integral doctor salvador Allende ahí en Chuao veo caras conocidas en Chuao lo logramos allá está el gobernador del estado Miranda el doctor Héctor Rodríguez Castro acompañado del doctor Carlos Alvarado ministro de salud igualmente se encuentra el jefe de la misión médica cubana en Venezuela Reynol Delfín todo un equipo todo un equipo la doctora Odilia Gómez viceministra de salud yo quiero que nos muestren bien doctor Héctor Rodríguez gobernador doctor Carlos Alvarado conversadito me da mucha alegría entregarle a la comunidad del cafetal del municipio Baruta el CDI Chuao lo volvimos a lograr adelante doctor Héctor Rodríguez conversadito gracias presidente buenas noches feliz de estar acá como usted decía en el cafetal y también bueno en el municipio Sucre así que me alegra mucho presidente que esté nuevamente en el estado Miranda usted siempre pendiente de nuestro estado trabajando la industria la salud la educación de todo el pueblo mirandino y como usted decía estamos acá en este CDI el CDI Salvador Allende presidente pero aquí no solamente está el CDI está la sala de rehabilitación integral el centro del diagnóstico de alta tecnología yo he sido paciente de todo este complejo de salud después de mi accidente varias de mis terapias se hicieron en la sala de rehabilitación y sé de la calidad del equipo humano la calidad tecnológica tanto el CAT como el SRI fueron completamente recuperados y entregados y ahora se está entregando esta tercera etapa que es el centro de diagnóstico integral Salvador Allende de este forma parte el presidente de los 63 CDI que hay en el estado Miranda más de 1300 ambulatorios que han sido parte de la infraestructura que permitió aguantar y superar la pandemia muchos se preguntan como otros países que no están bloqueados que no están sancionados fueron desbordados por la pandemia y Venezuela logró manejar la situación logró superar la situación y gran parte del presidente tiene que ver con esta infraestructura instalada gracias al comandante Chávez al comandante Fidel a la revolución bolivariana en todos los municipios del estado Miranda hay instalaciones como esta que fueron la columna vertebral de todo el esfuerzo que se ha hecho durante la pandemia en el caso de Miranda presidente ya son un millón ochocientos mil mirandinos y mirandinas vacunadas gracias a su esfuerzo a la revolución bolivariana a todos los médicos venezolanos cubanos a las enfermeras a las vacunadoras que han hecho un gran esfuerzo y esta obra presidente no es solo una remodelación se ha ampliado todo el centro de diagnóstico integral y bueno va a prestar un servicio de mucha calidad con mayores capacidades yo quisiera darle la palabra a nuestro ministro de la salud doctor Alvarado para que le explique todo el equipamiento y toda la ampliación que se hizo en este centro de diagnóstico integral adelante querido hermano gracias gobernador Héctor querido presidente saludos contentos bien contentos acá en el CDI de Chuao en el centro de atención integral de Chuao vamos caminando para enseñar la rehabilitación de este centro una rehabilitación realmente integral presidente un 50% de crecimiento de la emergencia la emergencia que es la puerta de entrada a cualquier establecimiento de salud aquí estamos viendo una emergencia completamente iluminada con un clima nuevo con espacios amplios tenemos una sala para atención inmediata de pacientes que necesiten alguna terapia tenemos una sala para nebulización pacientes asmáticos pacientes que necesiten este tratamiento aquí donde estamos en este momento es lo que se llama el área de trauma shock cualquier paciente que necesite algún tratamiento de emergencia que llegue en una camilla en situación de emergencia es atendida en este sitio tenemos incluso un equipo de rayos X portátil que nos permite muy rápidamente hacer el diagnóstico del paciente y orientar el tratamiento que necesita presidente también tenemos en este de parte de la ampliación de este centro de diagnóstico integral una sala que es una sala de cirugía menor importante para cualquier niño para cualquier adulto que requiera alguna intervención pequeña de cirugía menor bueno aquí tenemos un espacio diseñado también para esta actividad igualmente presidente un laboratorio un laboratorio básico para cualquier paciente que llegue a la emergencia necesite un examen de sangre examen de orina examen de heces química sanguínea un laboratorio completamente equipado igualmente un rayos X fijo una sala de rayos X fijo que también va a servir para que este este servicio este CDI tiene además un plus que es que tiene un servicio de traumatología tiene un traumatólogo permanente tiene cardiólogo tiene gastroenterólogo tiene varias especialidades aquí estamos viendo presidente donde estamos entrando la sala de observación de emergencia como usted ve es una sala mucho más equipada que lo que es cualquier sala de observación porque se pensó en el momento de la rehabilitación en que pudiese servir si se requiriera para atender COVID entonces usted ve todo el equipamiento que tiene esta sala de observación para 4% completamente equipada de los sucesos la rehabilitación y entrega del centro de diagnóstico integral de Chuao para los vecinos del Cafetal y del Este de Caracas un problemita con el sonido estaba hablando el ministro el doctor Carlos Alvarado está acompañado el doctor Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda están allá conectados apenas ustedes puedan porque están mostrando de verdad esto quedó más bello que nunca más funcional que nunca con los equipos totalmente restaurados o cambiados por equipos nuevos Venezuela tiene con que vamos saliendo adelante vamos superando estas dificultades del ataque miserable del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Venezuela contra toda la población porque cuando ellos han tomado sanciones cuando toman medidas pedidas por la ultraderecha contra el país las toman es contra el pueblo van contra la salud del pueblo la educación del pueblo el derecho al trabajo la riqueza nacional van contra tus derechos compatriota que me escucha van contra tus derechos no es contra Maduro no es contra ti es contra ti amiga amigo vecino vecina compañero compañera compatriota y compatrioto como dicen por ahí estamos en la inauguración reinauguración y entrega a la comunidad para atender con amor desde el centro de diagnóstico integral dime Guanyuli háblame ahí hay un problemita con el sonido ellos si me pueden escuchar bueno miren tremendos equipos que nos puede decir la vicepresidenta ejecutiva que estuvo personalmente al frente de este proceso supervisando la recuperación del CDI de los vecinos del cafetal de Chuao muchas gracias presidente bueno como usted lo ha dicho esto es una rehabilitación profunda amplia donde hemos incluso incrementado los espacios no solamente de la emergencia sino también de la hospitalización hemos recuperado el área de la sala de rehabilitación integral y también del centro los CAT de alta tecnología esto es un centro de salud integral tiene un CDI un SRI y un CAT de tal manera que hoy usted está entregando al pueblo de la Gran Caracas una obra completamente rehabilitada pero incluso mejorada se le incorporó una planta de tratamiento de agua propia para las instalaciones de esta forma vamos a asegurar el agua permanente el suministro de agua permanente a este centro de salud recuperamos también todo lo que tiene que ver con el servicio del fluido eléctrico esencial obviamente para un centro de salud así que usted está entregando al pueblo de la Gran Caracas una extraordinaria obra de la misión Barrio Adentro donde bueno ahí estamos viendo nuevamente al gobernador del estado Miranda al jefe a su jefe de la misión médica en Caracas estamos viendo también al ministro Carlos Alvarado y realmente esta obra donde hemos incrementado las camas de hospitalización pero también todos los mecanismos todos los aparatos que se necesitan para el diagnóstico y laboratorio así que presidente aquí estamos cumpliendo con el pueblo una exigencia una petición este es un CDI que tiene atiende gran cantidad de pacientes en la mañana se reparten más de mil números por día o sea atiende muchos pacientes al día y esos pacientes que bueno habían visto imposibilitado el acceso a este centro mientras lo rehabilitamos están muy contentos la comunidad aledaña está realmente feliz de que estemos ahorita aperturando nuevamente el CDI de Chuao en mejores condiciones con mejor dotación y con mayor capacidad excelente 20 puntos la recuperación del CDI de Chuao que lleva el nombre del doctor Salvador Allende mártir de los pueblos ejemplo y referencia para todos los que amamos la dignidad la valentía y la lucha por nuestros países doctor Salvador Allende mártir de los pueblos presidente mártir ay que valiente esa generación que representó en Chile Salvador Allende una generación de valentía de arrojo de inteligencia de decisión ahí no había izquierda cobarde con Salvador Allende que valiera un hombre de una sola pieza que iba apoyando a la revolución cubana a la revolución vietnamita Ernesto Che Guevara Ernesto por eso es que llegó por eso es que llegó y hizo historia el doctor Salvador Allende en Chile por su valentía por su convicción por su coraje por su corazón gigante el doctor Salvador Allende en Chile hace falta un Salvador Allende en Chile con valentía no una izquierda cobarde hace falta una izquierda valiente de coraje patriótica como Salvador Allende doctor Salvador Allende ahí está pues el centro de diagnóstico integral tuvimos un problema con el sonido pero ustedes estaban mostrando las instalaciones vamos a probar doctor Carlos Alvarado adelante presidente me escuchan no parece que todavía no hay audio me escuchan me escucha presidente estamos en este momento después de hacer el recorrido de la ampliación y la rehabilitación de este extraordinario centro que da atención no solamente al cafetal a toda la zona del este de Caracas Chacao Altamira las Mercedes es un amplio sector de la población pero además por ser un centro de alta tecnología con resonancia magnética con tomografía con mamografía pues da atención a toda la ciudad de Caracas este centro extraordinario tiene una altísima demanda y bueno estamos poniéndolo al día con los equipamientos les decía no sé si llegó a escuchar que tenemos tomas de oxígeno en todas las camas porque pensamos que si se requiriera para atención de COVID en algún momento pues estamos preparados tenemos entonces el centro más preparado que nunca para atender a toda la población en este momento nos encontramos en la unidad de terapia intensiva seis camas de terapia intensiva completamente equipadas a disposición del pueblo venezolano presidente esto es una alegría para el pueblo caraqueño para toda Venezuela así como el centro de trasplante de médula ósea que usted está inaugurando hoy que es una alegría para todos los venezolanos y las venezolanas que requieren ese tratamiento que ya no van a tener que ir ni a privado ni a ningún país del mundo para atenderse estamos inaugurando este extraordinario centro gobernador sí presidente yo quería en nombre del pueblo de Miranda darle las gracias porque en esta actividad que usted está haciendo está dejando dos grandes obras para Miranda una en el municipio Sucre donde usted está de muchísima importancia y otra acá en el municipio Baruta quiero agradecerle el esfuerzo que usted ha hecho durante toda la pandemia durante todo este tiempo para salvar la vida del pueblo mirandino para proteger a los venezolanos y a las venezolanas muchísimas gracias en nombre de todo nuestro pueblo siempre trabajando siempre en unión esto no existió antes se los digo yo se los digo yo Venezuela está en un estado de orfandad y lo puedo decir cuando la derecha ha gobernado la derecha gobierna para sus propios intereses sus grupos sus empresarios y son un fracaso no puedo meterme en asuntos de campaña electoral porque debo respetar las normas pero yo si les puedo decir que cuando Capriles gobernó Miranda fue un desastre total si les puedo decir que tomaron el control de la asamblea nacional y quisieron ayudaron al país ganaron la asamblea nacional por un amplio margen en el 2015 y esos cinco años fueron de bienestar para Venezuela fueron bien para el país no de destrucción conspiración llamados a invasión sanciones cuando ellos ganan una elección y toman el poder se puede vivir lo que vivió nuestra generación cuando el pacto de punto fijo orfandad un pueblo huérfano abandonado instalaciones como esta inversiones como esta jamás además inversiones en medio de las restricciones más agudas habiendo perdido el 99% de los ingresos por las sanciones tengo que decírselo a ustedes tengo que decírselo pariendo sacando un centavo de aquí para completar dos centavos pero lo invertimos y lo logramos con amor trabajando aquí trabajando allá con amor con dedicación con eficiencia con buena administración con buena gerencia así es la revolución bolivariana debe saber sobre todo los más jóvenes la revolución bolivariana surgió contra un sistema de desigualdad represión y orfandad social por eso en nuestra letra fundacional en la constitución colocamos el concepto del estado social de justicia y de derecho por eso el socialismo del siglo 21 entiende la justicia social en todas las dimensiones la justicia en lo material la justicia en lo espiritual por ello nuestro proceso de cambio hacia el socialismo del siglo 21 desde el comandante Chávez debe ser humanamente gratificante el centro de toda nuestra propuesta de toda nuestra acción hacer la transición al socialismo humanamente gratificante para el hombre y la mujer de a pie para la sociedad para la familia para la comunidad como lo dije ahora lo que no quiere el imperialismo y las derechas mundiales lo que no quieren lo que no puede aceptar el capitalismo a nivel internacional es que surjan alternativas viables comprobables a su lógica de explotación y exclusión por eso tratan de aplastarlas como intentan aplastar a la revolución cubana a la revolución nicaragüense a la revolución boliviana a la revolución bolivariana al alba por eso el bloqueo criminal pretenden castigar y destruir la revolución bolivariana y castigar a nuestro pueblo pero yo les puedo decir desde esta obra que hoy entregamos desde esa obra que hoy entregamos dos obras que estamos entregando al pueblo de la gran caracas pero específicamente al pueblo del estado miranda nada ni nadie nos sacará de la senda de la justicia social la igualdad la distribución de riqueza y la democracia revolucionaria nada ni nadie nos sacará de la senda correcta de la senda justa las élites de ayer cambian la cara usan máscaras ahora las élites las élites antiguas excluyentes corruptas van ya quedando pocos pocos de las antiguas élites y van sacando caras nuevas y las élites de ayer y sus herederos de hoy que mantuvieron al pueblo excluido hoy no perdonan que el pueblo haya despertado y esté en las calles despierto consciente que haya millones de hombres y mujeres en las calles despiertos y con una conciencia superior hermosamente superior la conciencia de la gente de a pie impresiona siempre impresiona a mí me impresiona ver esa conciencia de la gente que va por la calle y sabe dónde está parada y sabe para dónde va la patria y apoya la revolución a los enemigos de la paz a los enemigos de la patria y de nuestra democracia le vamos a dar una inmensa lección de participación y de conciencia superior el próximo domingo 21 de noviembre le vamos a dar una lección que no van a olvidar por décadas de la conciencia superior del pueblo cúmplase me alegra mucho lo felicito ahí en Chuao doctor Carlos Alvarado felicitaciones a usted a todo su equipo a la misión médica cubana felicidades gracias Cuba está en victoria 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 a usted doctor Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda lo felicito por estar al frente de todas estas obras y por entregarle estas obras al pueblo de Miranda a todos ustedes les digo que Dios me los bendiga me los cuide me los proteja nos vemos por las calles por estas calles nos vemos en batalla y nos vemos en victoria buenas noches que Dios me lo bendiga hasta la próxima gracias Miranda gracias bueno de Miranda nos vamos para el Zulia allá está en el sector La Popular allá en San Francisco en el municipio de San Francisco en la parroquia Domitila Flores Domitila Flores allá está la entrega dentro de la ofensiva social del día de hoy de entrega de obras de salud obras deportivas obras culturales obras educativas vamos a entregar hoy estamos entregando 500 canchas de usos múltiples para la juventud de 500 barrios de Venezuela 500 canchas y nos vamos allá en el sector La Popular en la cancha deportiva de usos múltiples sector 14 está el alcalde del municipio de San Francisco compañero Dirwin Arrieta está con el gerente de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor Darwin Dirwin y Darwin en San Francisco adelante gracias presidente bueno desde acá desde el Zulia desde la ciudad de San Francisco celebrando con mucha alegría pues los próximos días la llegada de la Virgen María nuestra chinita este 18 de noviembre y nosotros con estos niños hermosos damos por reinaugurada en la recuperación de esta cancha de usos múltiples que le sirve a la juventud que le sirve nada más y nada menos que al futuro de la patria esta cancha de usos múltiples que la hemos recuperado con barrio nuevo tricolor gracias a su gestión con nuestro gobernador Omar Prieto y con todo el equipo la juventud la que se ha puesto al frente para mejorar sus espacios y para garantizar su futuro hoy puedo decir con mucho orgullo presidente que este es el legado y el sueño del comandante Chávez de brindarle espacio para la salud para el deporte para todos aquellos para la educación los que menos tienen son los que más van a poder porque la revolución se pone al frente para ayudarlos y para cumplir los sueños del comandante Chávez y los sueños de nuestros hijos y de nuestros nietos bueno viceministro me los saludo presidente líder fundamental del proyecto bolivariano de la revolución venezolana referencia para el mundo en resistencia en Gallardía nos encontramos en San Francisco municipio San Francisco en la parroquia parroquia Domitilia Flores aquí estamos desarrollando señor presidente en el estado Zulia la masificación del futbol sala en la reparación de esta cancha en la entrega número 500 del plan mil que nos pidió en este plan de ofensiva y expansión de las misiones y grandes misiones desde barrio adentro deportivo estamos orientados a encontrarnos en cada terruño nuestro pueblo el deporte como referente histórico nacional la cultura como referente histórico de nuestra patria en el reciente hecho de ser la orquesta más grande del mundo saludar a nuestro vicepresidente para el área social nuestro ministro Melvin Maldonado un campeón que se trajo las medallas contra nuestros héroes y heroínas aquí nos encontramos con el poder popular nuestra compañera y líder Durazca que nos va a decir esta cancha número 500 recuperada por barrio nuevo barrio tricolor por todo el poder popular organizado las brigadas deportivas comunitarias del quinteto nos dirá en el hecho extraordinario que va a garantizar y para quien va a ser atendido el proceso deportivo adelante Durazca muchas gracias buenas noches mi presidente desde acá de la parroquia Domitila Flores municipio de San Francisco con nuestro alcalde acá y nuestros compañeros agradecimientos a usted mi presidente Nicolás Maduro en especial también al ministro Raúl Paredes también el ministro Maldonado por supuesto que no debe de quedar atrás tricolor nuestro gobernador Omar Prieto Fernández y por supuesto nuestro alcalde Dirwin Arrieta desde acá desde la cancha de uso múltiple que hacemos vida a diaria mi presidente estamos alrededor solo en el sector 14 digo de tres clases pero nosotros tenemos punto y círculo y estamos alrededor de 12 comunidades pero tenemos seis escuelas y podemos observar que en la parte de atrás tenemos el seis solo en el seis nos están se están beneficiando 180 niños que es lo que estamos haciendo un total una sumatoria total así es pero en punto y círculo también tenemos la policía regional la policía nacional tenemos CDI CRI eh círculos de abuelos fundaciones de culturales ah pero no queda atrás por supuesto el área deportiva que me quedé asombrada con tantas actividades hermosas mi presidente que tenemos acá desde sus diez hasta libres así es y estuve hablando con el líder deportivo y me dice que va a crear el máster de los 35 de los 35 de fútbol de sala entonces para nosotros es una gran alegría que nosotros tenemos a barrio tricolor acá y esto se debe a nuestro gobierno revolucionario gracias a todos ustedes que se ha logrado todo esto bueno presidente como puede ver nuestro pueblo organizado en comunidades nuestro pueblo organizado siempre al frente donde el pueblo puede la patria se crece y por eso bueno aquí tenemos a la juventud tenemos la banda deportiva quien también nos engalana porque así somos nosotros así somos los venezolanos los venezolanos patriotas alegres felices y contentos nos pueden hacer lo que sea nos pueden poner bloqueos sanciones pero no nos van a robar la esperanza y los sueños que nos dejó el comandante Chávez y por supuesto usted al frente comandante presidente porque usted ha resistido con la fuerza y el amor del pueblo venezolano usted seguirá resistiendo y de aquí de Azulia le enviamos las bendiciones de la Chinita que el 18 de noviembre es el día de la Virgen Chinita que usted mismo ha dicho que lo salvó de esa intentona pero no podrán con nosotros presidente venceremos presidente bueno importante una cancha deportiva inaugurarla con un buen penalti para demostrar de que estamos hechos e invito a nuestro alcalde Dirwin Arrieta al primer gol histórico junto a Gabriel vamos Dirwin un penalti ayer hermano estos son los goles de la patria presidente que viva la patria y nos despedimos con la banda show mi presidente para que muestre ya estamos pendientes saludos ahí está la banda show mira vamos a escuchar la banda show ponle el sonido a la banda show ahí me gusta vale la banda show ahí me gusta vale a la banda show a mí me gusta vale vamos a escucharlo Y ese sonido, ¿y por qué me lo quitan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mil canchas y más! Las metas de lo social tienen que cumplirse. Tenemos que hacer de tripas corazones, como dice Silvia, de tripas corazones, Silita. Parir soluciones, parir resultados. Es más bonito cuando uno hace las cosas con esfuerzo, con sacrificio, con las manos. Las cosas son más bonitas, salen mejor. Y son más apreciadas, son más apreciadas. Bueno, al municipio de San Francisco, allá del estado de Zulia. Y al Zulia les doy mi abrazo. Y a la chinita le pido siempre sus bendiciones, su protección de siempre. Y su amor para el Zulia y para Venezuela. Gracias, gracias. Vámonos directo a Apure. Esta jornada bonita, nocturna. Esta jornada nocturna para que ustedes vean esta obra de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El señor, del Ministerio de Educación, de las Comunidades Educativas, allá en San Fernando de Apure. La recuperación integral, me dicen, quedó hermosísimo. El Complejo Educativo Agustín Codazzi, allá en la parroquia San Fernando. San Fernando de Apure. Adelante, Tania. Adelante. Aquí estamos, presidente, desde el estado Apure, donde este 25 de octubre reiniciamos nuestras clases, periodo 2021-2022. Año paulatino y progresivo, feliz y seguro. En este maravilloso día nos encontramos con la alcaldesa capitalina del municipio de San Fernando. El secretario de Seguridad Ciudadana, el general de División, Francisco Corona. Director de Mercal, Lorenzo Rivero. Representante de la salud, nutrición. OBE, Movimiento Bolivariano de Familia y Fede. Presidente, nos encontramos desde el Complejo Educativo Agustín Codazzi, donde abrimos nuestras puertas con alegría, con amor, con entusiasmo, con la finalidad de seguir avanzando en la educación de nuestros niños y niñas, que son la generación del mañana. Esta escuela cuenta con 1.244 estudiantes, el cual fue rehabilitada al 100% a través de las políticas educativas de nuestro gobierno bolivariano. Es por ello, presidente, que a PURE se activaron 1.054 planteles, full activo el programa de alimentación escolar. Asimismo, nos encontramos ya en las jornadas de vacunación, donde nuestros niños y niñas serán protegidos. Tenemos un 77% del personal del gremio educativo activo. Zona Educativa PURE, desplegado al 100% en los 7 municipios y en las 26 parroquias, con la finalidad de seguir fortaleciendo la educación. Nada nos detiene. En PURE la educación avanza. En PURE la educación no se detiene. Es por ello que le voy a dar la palabra a nuestra alcaldesa capitalina, el cual también está contenta de estar en este momento involucrada en este gremio educativo, como es la profesora Ofelia Padrón. Desde acá, desde el municipio San Fernando, municipio capital del estado Apure, donde tenemos un gobierno presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, nosotros estamos aquí acompañando este inicio de clases. Después de 17 meses que hemos sido afectados por la pandemia, bueno, hoy regresan nuestros niños y nuestras niñas a clases. Hoy podemos decir que nos encontramos en este complejo educativo, como lo decía nuestra autoridad única educativa, un 100% rehabilitado. Es decir, la iluminación, la electricidad, los sanitarios, la pintura. Y por ello, pues, esto es gracias a la política que usted ha venido desarrollando para que nuestros niños y niñas que se encuentran en el sistema educativo puedan recibir una educación gratuita y de calidad. Por eso, presidente, nosotros estamos contentos aquí con todo este equipo que ha participado y ha acompañado de estar hoy iniciando las clases después de tanto tiempo. Y bueno, le decimos que tenemos un gran compromiso por nuestra educación y sobre todo, pues, con nuestro gobierno revolucionario. Bueno, sí, presidente, nosotros acá del Estado Apure le mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones para usted, presidente, que el Dios Todopoderoso le siga iluminando y siga bendiciendo nuestras familias apureñas, nuestras familias venezolanas. Este 25 de octubre, las 1054 planteles de nuestro maravilloso Estado Apure dijeron ¡Presente! ¡Presente! Presente siempre, presente, Yelice Santaella, danos una actualización del regreso a clase, de la activación, de todo el trabajo, de cómo está el clima, de cómo está el ánimo, cómo están las maestras, los maestros, cómo están los muchachos, la familia. Yelice, cuéntamelo todo, Yelice, ¿cómo va el proceso? Adelante, Yelice, la avanzadora. Bueno, presidente, en primer lugar, un saludo a toda Venezuela. Yo quiero de verdad, en primer lugar, felicitarlo por esta obra tan hermosa. Y quiero felicitarlo como madre, como abuela y como pueblo. Porque hemos de recordar cuántos niños no se le pudieron hacer, presidente, su trasplante de médula. Y esos niños no lograron vivir. Y hoy usted está entregando esta obra junto a todo el equipo, vicepresidenta, médico, Magali. Y de verdad, un reconocimiento, presidente, eterno. Porque aquí queda la huella, aquí queda el amor de esta revolución. Queda el sacrificio de un gobierno bloqueado. Que se le han aplicado todas las medidas y está en resistencia entregando este tipo de obra para los niños y niñas, jóvenes, y quien lo requiera de esta patria y fuera también de su frontera. Decirle, presidente, que los niños, las niñas y los jóvenes están felices. Nuestros educadores felices con el regreso a clase. El esfuerzo que usted también, desde el gobierno bolivariano, está haciendo por rehabilitar las instituciones educativas. Gracias al esfuerzo de todo el equipo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, darle también las gracias a esa camarada que está al frente, como es la almiranta Carmen Meléndez 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 Meléndez, que de verdad ha hecho un extraordinario trabajo, en acompañar a la recuperación aquí en Caracas de las instituciones, al SAIME, a gobernadores, alcaldes, alcaldesa, al poder popular organizado que hoy junto al gobierno construye y hoy junto a todo este equipo resiste para darle a nuestros niños una infraestructura hermosa, bella como esta que hemos observado en todo el territorio nacional, presidente. Se han activado las clases y de verdad, felicitaciones. ¿Qué porcentaje estamos llegando, Yelitze, esta tercera semana? Esta tercera semana nosotros mantuvimos como un 92% de asistencia. Es más, no querían los muchachos que se suspendieran las clases. ¡Qué alegría, Vale! Me decían, no, el viernes no, vamos a hacerlo el miércoles. Hay que entregar, se están entregando esta semana los centros educativos para las elecciones. Así es. Verdad, Vale, a los muchachos que querían seguir sus clases. Qué bonito, mira, esa imagen bella de nuestros muchachos liceístas. Ahí están las muchachas liceístas. De verdad, es una labor muy hermosa que te toca, Yelitze, la avanzadora, la aristóbula de la educación. Es muy hermosa la labor que les toca a ustedes de participar en todo esto. ¿Cómo está la vacunación? Me preocupa ese tema. Esta semana crecimos cuatro puntos en vacunación en el país. 74% llegamos. ¿Ah? Sí, presidente. Hay quienes apostaron, Yelitze, hay quienes apostaron, Delsi, Cilia, Magali, mujeres, ustedes saben. Hay quienes apostaron, la rata de Guaidó, que es una rata, apostó que no llegara ni una vacuna a Venezuela. Y se movió, llamando aquí, llamando allá, y el gobierno de Estados Unidos nos atacó las cuentas bancarias. No querían que llegaran vacunas a Venezuela. Querían meter a Venezuela en una crisis durísima con el coronavirus. Y no lo permitimos. No pudieron. Pudimos más nosotros y lo volvimos a lograr. Vacunar a nuestro pueblo. Tenemos vacunas para más del 95% de la población. Y ya están llegando vacunas para comenzar el refuerzo. El refuerzo es necesario. Lo vamos a organizar. El refuerzo de acuerdo a grupos de edades. ¿Verdad? Los primeros que se vacunaron en marzo, abril, mayo, reciben su primer refuerzo. Y así vamos avanzando con bioseguridad. Vamos avanzando con clases presenciales. Bueno, ¿cómo va la vacunación en el sector educativo? Los muchachos, las muchachas, los niños y las niñas. Yelitze. Sí, déjeme decirle, presidente, que en torno al sector educativo, el 94% para todos los maestros, cocineros, cocineras de la paz y todo el personal que elabora en los planteles. Y estamos trabajando, inclusive esta semana, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular, con el doctor Carlos Alvarado, hemos estado trabajando en aquellos planteles que no son centros electorales. Y hemos proseguido con la vacunación con los planteles que están alrededor, cerca de los que son centros electorales. Y hemos ido avanzando en torno a la vacunación de los jóvenes y los niños. De verdad que hay mucho entusiasmo y agradecer, presidente, de verdad. Y usted lo ha dicho con mucha claridad. Ahora, escuchábamos a la oposición decir en aquellos tiempos, queremos vacunas, queremos vacunas, pero al mismo tiempo nos bloqueaban las cuentas. Vimos como usted, como la vicepresidenta, hicieron un gran esfuerzo. Bueno, ya tenemos las vacunas y estamos en plena acción como equipo vacunando en todo el territorio nacional. De verdad, un reconocimiento a todos esos equipos, enfermeras, médicos, barrio nuevo, la misión cubana. Estamos llegando precisamente, pues, a los niños, las niñas y los jóvenes de esta patria para cuidarlos. Bueno, le hago un llamado a todos los padres, las madres, abuelas, abuelos, tíos, tías, madrinas, padrinos, representantes, para llevar a los niños y niñas desde dos años en adelante. Dos años, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce años. De doce años en adelante, llevarlos a los centros de vacunación. Allí donde usted está, usted llega. Nada más presenta su documentación, su cédula y pasa directo. La registran, la atienden con amor, le dan recomendaciones y le ponen su vacuna. La vacuna espera por ustedes. La vacuna espera por ustedes. Vamos a vacunar a todos los niños, niñas y jóvenes. Niños, niñas, crecientes y jóvenes. En estos días, como yo dije, que no estaba de acuerdo con esa palabra adolescente. No estoy de acuerdo, ¿vale? Uno es niño y crece y llega a una edad de desarrollo físico, mental y deja de ser niño. Entonces, no, deja de ser niño para ser adolescente, o sea, para adolecer. No me parece. Se abrió un debate sobre eso, a mí no me parece. Y lo reitero, por sentido común, por sentido humano, sentido biológico, psicológico. Todos hemos sido padres y ahora somos abuelos, ¿verdad Silita? Nosotros tenemos cinco nietos y siete nietas. Y estamos a la espera de otra nieta que está en camino. Vendría la octava nieta, pronto. Y hemos visto a todos esos niños y niñas crecer. Los hemos cargado aquí chiquiticos, le hemos dado su teteros. Hemos jugado con ellos, pero bastante. Los hemos visto crecer, ya están grandes. Algunos tienen 16 años, 15 años, ¿verdad? Así que no estoy de acuerdo con ese concepto. Hagan un debate, señora ministra. Y desde Venezuela hagamos una propuesta de un concepto de esa edad que llaman adolescencia. Yo la llamo creciencia. La edad del creciente. Se me ocurre llamarla así. Es el momento del crecimiento. Se aceleran las hormonas. Se acelera todo. ¿Verdad? Un momento en donde más amor y educación hay que dar. Más amor, más cercanía, más comprensión. Con amor y educación y comprensión. Todos esos niños y niñas que pasan a la etapa antes llamada adolescencia, ahora llamada creciencia, la etapa del creciente, pasan bien, chévere, y después se desarrollan como jóvenes felices. Vamos a vacunarnos, pues. Es la esencia del llamado. Yelitze Santaella, la Juana, la avanzadora del siglo XXI, Aristóbula, para adelante, pues, al combate y a la victoria. Bueno, vamos al último pase de esta jornada bien bonita de ofensiva social. Ofensiva social total. Tenemos un pase a la parroquia San Juan, al hospital militar. Allá está en la unidad de trasplante renal, coronel doctor David Arana. Está el doctor David Arana, jefe de la unidad de trasplantes del hospital militar. El viceministro de hospitales, Mauricio Vega. El contralmirante Luis Montaño, director del hospital militar, doctor Carlos Arbelo. Y un paciente renal, Pedro, Pedro Belisario. Vamos a ver, cómo retomamos. En la práctica, vamos a retomar todo el proceso de trasplante renal tan afectado criminalmente por las sanciones de los Estados Unidos y de la derecha. Vamos a retomar el camino de los trasplantes renales y vamos a mostrarlo. Adelante, por favor. Saludos, camarada presidente. Nos encontramos en este momento en la parroquia San Juan, específicamente en el hospital militar doctor Carlos Arbelo. Donde le traemos, como usted dice, buenas noticias. Se está iniciando un plan nacional de trasplante renal con el esfuerzo unido de varias instituciones. Me acompaña en este momento el general Pérez, quien es el director general de salud de las Fuerzas Armadas Nacionales, quien le ahondará un poco más en qué es lo que se ha hecho en este hospital para cumplir con este plan. Chávez Vive, mi comandante en jefe. Un saludo respetuoso de parte de todos los hombres y mujeres que trabajan hoy en la salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro pueblo en general. Bueno, como bien lo decía el doctor Mauricio Vega, nos encontramos hoy en la unidad de trasplante doctor David Arana, la cual ha sido intervenida y optimizada, no solamente con material y equipo, sino con personal de otros centros médicos que de una manera integral, utilizando nuestra política de la unión cívico-militar, bueno, estamos optimizando todo el sistema de salud para darle a nuestro pueblo venezolano, bueno, la mayor suma de felicidad posible partiendo de la salud. Se encuentra con nosotros el doctor David Arana, quien va a ser el que va a motorizar, el que va a plantear la política para incrementar las intervenciones currúrgicas, sobre todo, en lo que tiene que ver con trasplantes. Saludo, mi comandante presidente. Hoy día de júbilo, nos embarga a todos, porque luego, en el marco de la reinauguración y apoyo, recondicionamiento de nuestros quirófanos y de nuestra área de trasplante, vamos a poder dar respuesta a todo lo que es la gran cantidad de personas que requieren actualmente un trasplante renal, que están en diálisis y que necesitan tener una mejor calidad de vida y ser reinsertados en la sociedad. Para poder hacer esto, nosotros estamos convirtiéndonos en el centro piloto, manteniendo todo lo que son los estándares de calidad para poder ofrecer este tipo de cirugías. Nos planteamos hacer en una jornada especial, donde va a estar un gran equipo multidisciplinario, alrededor de 20 intervenciones quirúrgicas para dar y cambiar la calidad de vida de 20 familias, 20 pacientes que están en diálisis con sus respectivos donantes vivos. Tenemos gente que nos visita de toda la geografía de los espacios de Venezuela, gente que viene de Apure, Falcón, Anzuategui y otros diversos estados. Un ejemplo de esto es el doctor Pedro Belisario, quien nos acompaña desde el estado de Apure. Él viene para acá para recibir un trasplante renal. Es una persona que se mantiene activa como médico cirujano, jefe de un departamento, y que, a pesar de su condición, se ha mantenido activo y actualmente va a ser reinsertado luego de recibir un trasplante renal. va a poder recibir este regalo de vida. Lo dejo en la palabra a Pedro Belisario para que dé su testimonio. Saludos, presidente Nicolás Maduro Moro. Yo soy el doctor Pedro Belisario, cirujano, jefe de servicio de un hospital en Apure, San Fernando de Apure, Pablo Acosta Ortiz. Desde el año pasado sufrí de COVID y posteriormente quedé con un daño renal irreversible. estaba en diálisis y, bueno, gracias al equipo del doctor Arana de aquí del hospital militar tengo la oportunidad de formar parte de los pacientes que van a ir a trasplante en este operativo. De verdad que estoy muy agradecido del gobierno nacional, del Ministerio de Poder Popular para la Salud, mucha gente de Miraflores que también me ha ayudado, gente del gobierno regional del estado Apure, de Insalud Apure y del hospital Pablo Acosta Ortiz que de una u otra manera entre todos me han hecho lo imposible posible y dándole gracias a Dios también porque se reactiven estos operativos para que, así como yo, otros pacientes también que todavía tienen mucho que dar por el país puedan otra vez reinsertarse con salud en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, presidente, esto es una muestra de lo que se puede hacer como política de estado con la integración de todos Secretaría de la Presidencia, Ministerio de Salud, Fuerza Armada Nacional, Seguro Social, Pueblo Soberano para darle mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Estamos dando respuesta y estamos avanzando. Adelante, presidente. Dando respuestas y avanzando. Un aplauso. Retornando, creando las condiciones para hacer los trasplantes renales. Nosotros nos encargamos personalmente de la Presidencia de la República para atender los casos más urgidos, más graves. Y ahora, creando condiciones en el hospital militar y más allá para poder garantizar los trasplantes renales de los pacientes que así lo necesiten. Y pasarle por encima a estas políticas criminales y crueles de persecución financiera y económica y científica contra el país que, bueno, afectó directamente. Y el robo. El robo de Cirgo. Cirgo tiene una fundación de ayuda humanitaria llamada Simón Bolívar y con esa fundación de ayuda humanitaria durante años ayudamos a niños, a niñas a salvar su vida en hospitales del mundo, en Italia, en Argentina, etc. Ayudamos a pacientes, adultos a salvar sus vidas financiando casos específicos. Una vez que le pusieron su mano como aves de rapiña a Cirgo por su cuenta de manera ilegal en Estados Unidos de manera ilegal comenzaron a utilizar el Fondo Humanitario Simón Bolívar para financiar corruptelas, para financiar vagatelas, francachelas, robaderas del grupo Leopoldo López, Juan Guaidó y compañía. Cirgo la convirtieron en la caja chica de los extremistas, de los ladrones de ese grupo y abandonaron totalmente la ayuda humanitaria que se daba en este fondo especial que creó el comandante Hugo Chávez en la empresa Cirgo, empresa venezolana en los Estados Unidos. Fue un fondo creado por Hugo Chávez fría y sirvió de mucho, mucho, pero mucho para ayudar a decenas de niños y niñas. Ahora estamos creando las condiciones para reactivar los trasplantes, las operaciones. Señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez, señor vicepresidente de lo social, compañero Mervis Maldonado, ministro Carlos Alvarado, señora presidenta del seguro social, doctora Magali Gutiérrez, a ustedes los responsabilizo de manera específica para lograr más avances en todo el tema de los trasplantes y de la atención especializada para nuestro pueblo. Es muy importante, muy importante, quiero que avancemos en eso de verdad. Nuestro país lo necesita. Así que felicitaciones al doctor David Arana, al doctor Luis Montaño y a Pedro Belisario que nos daba su testimonio como paciente. Bueno, estamos llegando al final de esta jornada de ofensiva social. Importante, una jornada nocturna para seguir nosotros impulsando, reimpulsando, manteniendo el trabajo y la faena diaria sobre los temas de la salud pública, de la educación pública, del deporte, de la cultura, los temas principales de nuestro pueblo. Solo la revolución bolivariana con sus misiones, grandes misiones, con sus grandes políticas públicas, con su amor puede llevar adelante un proceso como este de atender a millones de venezolanos y venezolanas, de llevar la educación, la cultura, el conocimiento, la ciencia, la salud, el deporte al máximo nivel. 2021 estamos cosechando grandes éxitos en todos los campos de la ciencia, la cultura, el arte, la música, el deporte, la educación, grandes éxitos para Venezuela, grandes éxitos aquí, grandes éxitos mundiales, ayer se estrenó a nivel mundial la serie sobre la batalla de Carabobo, Carabobo, Caminos de Libertad. Si leyó, vimos el primer capítulo, lo grabamos, porque queremos dejarlo grabado, primer capítulo a las 10 de la noche, es un horario un poquito tarde, pero ahora que no hay clase, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto de las elecciones, los padres y madres pueden verlos con los niños y niñas. Verdaderamente, tengo que decir que estoy impactado, asombrado, por la calidad de esta serie a nivel de las mejores series del mundo. son los primeros seis capítulos que se van a pasar a las 10 de la noche, de lunes a sábado, tremenda serie, Carabobo, Caminos de Libertad. Excelente, Luis Alberto la mata. Felicidades a todos los actores y actrices, a toda la gente que trabajó. La actuación es impecable, la dirección impecable, la fotografía, la calidad artística, impecable, extraordinaria. Uno se emociona. Yo estaba viéndolo tranquilito, tranquilito, pues tranquilitico, así como uno ve cualquier serie. Me senté a ver series, sí, pero uno puede dejar de emocionarse. Cuando Bolívar arenga a las tropas, Dios santo, era Bolívar ahí presente. No se imaginaba Bolívar arengando a las tropas en una encrucijada definitiva de la vida de Venezuela, de la vida de la gran Colombia Bolivariana. De verdad, la actuación del negro primero, impresionante. Un personaje muy hermoso que apareció ayer de un cabo, no recuerdo, el cabo Capote. Resulta que el cabo Capote es el mejor tirador, el mejor disparador, el mejor francotirador del batallón rifles. Gana todos los concursos y le dan la misión especial de ir a la batalla con el mejor fusil que tenía o rifle en el momento. Y resulta que descubren que el cabo Capote, el mejor fusilero, es una muchacha, es una mujer. Lo desnudan, aparece la muchacha desnuda, mira, ahí está la imagen, y luego el jefe del batallón rifles le dice, usted tiene esta misión, ahí quedó el capítulo de ayer. Ahí quedó el capítulo de ayer. Hoy a las 10 de la noche, segundo capítulo, son seis de la primera temporada. Y después en diciembre vendrán seis más. De verdad, de verdad creo, de verdad. Si esta serie va a los concursos internacionales de cine, creo que va a arrasar con todos los premios, de verdad. Es una cosa extraordinaria, de la máxima calidad, y Venezuela termina el año 2021, bicentenario de Carabobo, en ofensiva, a la alza, avanzando. Venezuela, si se puede, Venezuela, tiene con qué. Venezuela, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Con esta invitación del jefe de Estado a sintonizar esta noche a las 10, la serie Carabobo, Caminos de Libertad, en su segundo capítulo, culmina esta jornada de ofensiva social para potenciar el sistema público nacional de salud, también en el ámbito educativo, y sobre todo, la invitación a votar el próximo domingo 21 de noviembre, también la dejaba el jefe de Estado esta convocatoria a todo el pueblo de Venezuela para cumplir con el deber y con el derecho en las megaelecciones del próximo domingo. Más adelante, en nuestra emisión estelar de la noticia, ampliaremos estos y otros temas. Por ahora, la invitamos a seguir en sintonía de Venezolana de Televisión.